¿Cómo fue esta experiencia del coaching tántico aquí en México? Primero, con mucho miedo. No sabía cómo era. Pero como estoy en una búsqueda espiritual, personal, dije, bueno, me voy a animar. Y llegaré hasta donde tenga que llegar, ¿no? Y es una experiencia increíble. Primero luchas con la razón, con tu razón. Pero después empiezas a encontrarte con tu cuerpo. ¿Le recomendarías esa experiencia? Sí, claro. Sí, claro. Hay que estar muy abierto, muy dispuesto. Y no pasa por lo meramente sexual. Digo, hay una cuestión de ver de afuera el tantra como algo sexual siempre. Y es más que eso. Es un contacto con el cuerpo, claro que sí. Pero es un contacto con el cuerpo para cerrar el alma. Muchas gracias.